Hola chicas, chicos, os presento mi look para cargaras, así que estoy grabando en un descanso de mi trabajo y os dejo las fotos clavadas porque es un rollo batatero grabar, eso sí, os enseño que la camisa es de vinilo y los brillos y una cosa que os digo, os voy a dar un consejito, que si queréis que vuestro maquillaje llegue enterito, enterito, seis de la madrugada que intentéis en la medida de lo posible, no pintaros demasiado lo que son los ojos, sino abusar de la máscara de pestañas lo máximo que podáis ponedos una buena base del maquillaje, de esas que duran como 24 horas, ya veréis que pilma resplandeciente durante toda la noche del labial, si podéis ponerles un fijo, mejor, así que utilizar pestañas postizas, si queréis podéis incluso recurrir a lo que son las lentes de contacto de color pero os aconsejo que para el fin, el fin de noche vieja, el último día del año, no os maquilléis en exceso porque si no después, por la mañana, ¡qué chorrotones! Bueno, vamos a ver, yo lo que os voy a aconsejar es que de verdad os pongáis esa especie de, de esas ampollas plaques yo os recomiendo una de germinal, para darle luz a la cara, queda súper chulísima una base de maquillaje, ya os digo, que dure 24 horas y poco más mmm, la capa que me regaló mi hermana, fijaros que chula que queda pero además le he puesto el cinturón por encima así que paso a mostraros, a mostraros, perdón, lo que me voy a poner para fin de año esta camiseta, efecto serpiente, en vinilo por cierto, los pantalones también son, llevan como vinilo en el lateral pero es que no he hecho ninguna fotografía que saliera eso sí, mis enormes curvas, siempre marcando la cintura agarrada llevo un collar de brillantitos, que ya lo habéis visto en la grabación es que esto en la grabación no se puede ver ¡ay, qué cursi, qué coqueta soy, por Dios! esto es insoportable, no me puedo aguantar pero pienso pasar una noche de fin de año, mortal, de la morísima, de la muerte eso sí, intentaré de no engordarme más porque, mirad, ¡qué culo! así que os dejo para que disfrutéis con este trasero ¡un besito a todas guapas!